Sí, la verdad que fue una experiencia como tantas. Yo siempre digo que nos regala Dios la oportunidad de vivir cosas así. Nos invitó la señora Analia Fernández de Levalle. Así que fuimos una delegación de La Boulaye, de Jovita, Maquena y Levalle. La verdad que fue maravilloso. O sea, para mí fue una cosa que la vivimos tan intensamente. Yo hubiera querido que nos acompañe el grupo mío entero. Bueno, mi gente trabaja y la mayoría no podían sacar el permiso para el lunes y martes, que nosotros volvimos recién el martes. Y fue imposible, así que llevé a Alejandro Freite y a Rue Gil. Y bueno, a la hora de bailar fue disfrutar mucho porque estuvimos en un lugar que es la Catedral del Folclore. Así que fue un sueño, otro sueño cumplido, digo yo. La verdad que interesante que como usted pone en redes sociales, bueno, está agradecida a Dios por todo esto que le permite vivir con el folclore, que vemos que es su pasión y la pasión de todos los bailarines que se preparan. El otro día uno de los integrantes, el dúo Coplanaco, dijo que Cosquín no es solamente lo que es arriba del escenario cuando uno ve por la tele, sino lo que hay debajo, bailarines, digamos, como ustedes, que se preparan, que trabajan durante todo el año y que por ahí tienen la posibilidad y buscan la posibilidad de poder estar nada menos que bailando o expresándose a través de la danza folclórica ahí en el Festival de Cosquín. Por eso, qué lindo lo que está contando y lo que han vivido. Sí, gracias a Dios, porque realmente fue una experiencia que nos llena de vida, de ilusión. Nosotros que ya somos grandes, tener la oportunidad de una cosa así tan maravillosa, es como para, no sé, son cosas que no nos olvidaremos nunca más. Traemos la invitación para el año que viene, así que ojalá que pueda concretar mi sueño de llevar todo manantial porque me hubiera encantado. A la hora que dijeron Vicuña Maquena, para mí fue como explotar el corazón, era una alegría tan grande. Así que, por lo menos eso, un granito de arena, dejar Maquena ahí asentado en algún momento, ahí en este festival tan grandioso, bueno, eso nos alcanza a nosotros. Yo le agradezco, como siempre, le agradezco a Carlos Boaglio porque es esa persona especial que nos ayuda en todo y que siempre está cuando la necesitamos. Así que, bueno, eso, Roque. Fue, hubiera, nosotros, yo veía tantos trajes, tanta vestimenta maravillosa, y yo decía, hubiéramos podido vestirnos de otra manera, pero yo quise llevar la roca de mi grupo para estar ahí presente con mi manantial. No, seguramente. El otro día, cuando le hicimos una nota casi de despedida a Toto Maza, que él también viajó con un grupo de aquí de Maquena, también le gustaba lo mismo que a usted, ¿no? Haber podido viajar con Pachamama, y yo decía, ¿por qué no el año que viene, o quizás el próximo, mientras Dios nos dé vida, por qué no armar netamente un grupo de Vicuña Maquena, que sean 40 o 50 bailarines, que cada grupo pueda viajar con su ropa, y que puedan disfrutar de lo que ustedes disfrutaron. Ideal. La unión hace la fuerza. Yo le agradezco mucho a Toto, porque nosotros viajamos en la traffic con ellos, porque no teníamos... Yo no podía llenar la traffic que había hablado, porque la gente ni empezó a avisarme que no podía viajar. Entonces terminamos viajando con él. Entonces, ir con otro grupo, pero no, era sentirnos un grupo, sentirnos Vicuña Maquena, nada más. Entonces, eso estaría... Es una idea genial. Ojalá que podamos hablar con... En el año, hablar con los demás profes, ponernos de acuerdo y armar una buena delegación, porque realmente llenamos el patio. Bailábamos, no podíamos movernos unos con otros, era como que estábamos... Y después la gente empezó a mandarnos mensajes que nos estaban viendo. Entonces, sí, para nosotros fue tan divino todo eso. Fue increíble. Todo, todo, todo. Bueno, Nelly, me alegro nuevamente que hayan podido disfrutar de esto que les gusta tanto, a ustedes, a Carlitos y a todo el grupo que ha ido. Para la gente, le vayan a la profe Analia Fernández, que sabemos que trabajan muchísimo en esto. Así que, gracias por contarnos esta alegría y que, bueno, seguir trabajando en el año porque todo se puede dar. Claro, seguramente vamos a tratar de seguir trabajando y agradecer, tengo tanto para agradecer. Pero bueno, Analia Fernández, con su grupo, nos mostraron que tienen una calidad humana y la gente toda, nos trató, nos quedamos, nos hospedamos todos en el mismo lugar. Y era en familia, estábamos todos en familia. La gente de Analia es maravillosa. Entonces nos hicieron sentir como en casa, realmente. Muy, muy bien lo hemos pasado. Así que muchísimas gracias por la nota y si ojalá se concrete que el año que viene, en vez de ir con nombres distintos de grupos, sea Vicuña Maquena completa, que está ahí con nosotros.